Buenas noches, buenas noches a todos. Qué alegría tan grande y tan linda volverlos a encontrar. Ha pasado mucho tiempo, o al menos pareció que pasó tanto, que no nos encontrábamos. Por eso hoy estamos felices de saber que están acá acompañándonos y de que nos podemos ver las caras nuevamente. Seguramente este no sea un año como los anteriores, donde por ahí cuando terminabas nos bajábamos de escenarios y nos quedábamos con ustedes sacándonos fotos, abrazándonos y saludándonos como lo hacíamos siempre. Hoy los protocolos de este querido Teatro de Lomas de Zamora que me vuelve a abrir las puertas no lo permiten, pero bueno, por lo menos lo vemos a las caras. Ha sido muy duro el año pasado hacer sobre este mismo escenario el streaming, cosa que no sabíamos muy bien ni lo que era. Pero fue una manera muy linda, al menos la que teníamos en ese momento como posibilidad para cantar para ustedes. Pero hacerlo al Teatro Vacío la verdad que fue una experiencia muy rara para nosotros. Hoy volverlos a ver nos alegra el corazón. Por eso, muchísimas gracias por estar acá. Quiero agradecerle a la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Lomas de Zamora, a su secretario, Matías Gasparrini, la gestión de Martínez Ahorralde, y a la señora Intendente Interina, Marina Lesi. Muchas gracias por esta posibilidad de permitirme recibir a mis amigos con el canto surero, algo tan tradicional y que nosotros defendemos con el corazón. A querido amigo Julio Liza, Alberto Ibarra, y a toda la gente que trabaja en este querido teatro, sea cual sea el lugar o la función que desempeñe. Todos ellos hacen posible esta noche. Por eso pido un fuerte aplauso para todos. Agradecerle también enormemente a este querido amigo payador Ángel Barrera por haber venido a presentarme y ser parte de esta noche. vamos con una zambita del querido recordado Roberto Monterrey. Lleva por título No sé qué tiene la noche, dice así. ¡Pibita! Después de besar su voz me ha dejado sin darme cuenta La villa del viejo río La villa del viejo río fue testigo de mi pena fue testigo de mi pena La quiero tanto dejar No puedo dejar que vuelva A tu amor es imposible Tal vez un día comprenda Nuestro amor es imposible Tal vez un día comprenda El viento me cuenta cosas Y mientras yo lo lamenta No sé qué tiene la noche Que solo sin darme cuenta No sé qué tiene la noche Que solo sin darme cuenta No sé qué tiene la noche No sé qué tiene la noche No sé qué tiene la noche Mi perro no está esperando Mi perro no está esperando Mi perro no está esperando El viento me cuenta No sé qué tiene la noche No sé qué tiene la noche No sé qué tiene la noche Que solo sin darme cuenta No sé qué tiene la noche No sé qué tiene la noche No sé qué tiene la noche